Buenas tardes, no podemos aprobar la reserva que han hecho, el dictamen tiene que quedar como está, por elemental dignidad legislativa de todos nosotros. No podemos, no debemos, la facultad exclusiva de la Cámara para discutir las cuestiones presupuestales y la cuenta pública, amigas y amigos diputados, es de las pocas facultades exclusivas que tiene la Cámara. La reconducción es el hijo bastardo del veto, porque entra a proponer una dinámica que se aleja de la facultad soberana de la Cámara para dictaminar el presupuesto de egresos de la Federación. La confusión es obvia, hay en la ley la claridad en el artículo 72 que dice cuando se trate de las cuestiones legislativas habrá un procedimiento que es el que conocemos todos, pero cuando se trate de las facultades exclusivas es la soberanía nacional la que define este asunto de manera definitiva. De tal manera, amigos y amigas, que si aprobamos estas reservas, que si vamos con esta lógica de encontrarle salidas a una facultad exclusiva de la Cámara, estaremos autodenigrando la representación soberana que la sociedad nos otorgó. No podemos hacer esto, no debemos hacerlo, yo conmino a quienes están interesados a encontrar una cuestión burocrática en esto, que piensen que es de las facultades absolutamente constitutivas, no es un asunto de manejo administrativo discrecional, es constitutivo de qué tamaño y de qué calidad quieren la representación de la soberanía nacional. Así de sencillo, la soberanía nacional depositada en este pleno debe decidir el presupuesto de manera exclusiva, es decir, sin intervención de nadie. Por eso les pido que reconsideremos todo y vayamos a dejar el dictamen como está. Muchas gracias.